Las altas temperaturas que se manifiestan en esta temporada estival motivan la preocupación por cuándo y en qué condiciones se puede presentar el invierno altiplánico, fenómeno que se manifiesta de distintas formas e intensidades en la región. Organizaciones y la comunidad agrícola se organizan para enfrentar. Estamos recopilando información a través de las radioemisoras que están también en el Tamarugal, reportando o haciendo seguimiento a los eventos diariamente, de tal manera tener información actualizada y día a día de lo que pueda suceder en este periodo de lluvia. Hasta el momento no ha habido ningún evento de lluvia, probablemente a partir del 15 de enero se empiezan a ver algunas bajadas de agüita, algunas pequeñas lluvias. El denominado invierno altiplánico se extiende hasta marzo tradicionalmente, aunque los últimos años han sido relativamente secos, aun cuando se recuerda sus graves efectos del año 2012. También hemos realizado coordinaciones con los organismos técnicos y políticos, para poder realizar toda la preparación con estos mismos organismos y también con la comunidad. Hemos ido realizando algunas charlas en comunidades que se encuentran más vulnerables, como Camiña, como los sectores de la quebrada de Tarapacá, para poder preparar a la comunidad, entregarles recomendaciones, junto con la agricultura hemos estado haciendo este trabajo en terreno. En cuanto a la importancia de las lluvias en la agricultura regional, las comunidades tienen sus propias expresiones y creencias. Una ceremonia para llamar la lluvia en este periodo, que se hace en este mes de enero, ya se hizo una actividad el día lunes, cierto, y se concluyó el día miércoles en Cariquima, de tal manera de que se pueda atraer, cierto, pedirle a la madre tierra, cierto, y pedirle al Tateinti que este año sea bueno en el término de lluvia y poder tener, generar agricultura, principalmente en la zona altiplánica. No, no ha habido nada por ahora. Antiguamente, en esta fecha, en Navidad, sabía lloviznar un poco y ya en esta fecha llovía, pero ahora está haciendo mucha calor y mucho frío en la noche. Pero nuestros ancestros decían enero poco, febrero loco. En febrero creo que se viene ya el invierno altiplánico. El agua es vital para los cultivos, especialmente de la quinoa en el altiplano, pero los excesos de lluvia causan muchos daños y no hay aún soluciones duraderas como sería la construcción de gaviones. Estas soluciones de gaviones no son soluciones muy baratas. Acá hay grandes inversiones que realizar y ya la Dirección de Obra Hidráulica está buscando antecedentes de proyectos para poderlo ingresar al gobierno regional y yo espero que sea uno de los compromisos de este gobierno regional, el Consejo Regional, de poder encontrar una solución definitiva. Ojalá en estos tres años que nos quedan de gestión, porque seguir parchando, entregándole forraje o no a los agricultores y poderle entregar campañas de cómo manejar sus alimentos, sus animales, está bien. Pero no está bien todos los años y hemos venido todos los años haciendo lo mismo. La propuesta del consejero significaría evitar la destrucción de predios agrícolas. Pueblos aislados y caminos cortados en cada temporada. Hasta ahora no hay manifestación del invierno altiplánico y el pronóstico de meteorología anuncia solo lluvias leves en el futuro cercano.